Se cumplen hoy 35 años de la recuperación plena de la democracia argentina. Habíamos votado el 30 de octubre de 1983. Allí recobramos los derechos, nosotros ciudadanos, a través de ese voto. El 10 de diciembre del 83 recobramos la institucionalidad. Fue un día absolutamente histórico, pero no enunciativamente histórico. Fue histórico por lo que representó en aquel momento y fue histórico por el después. Se terminó la noche negra de aquella dictadura brutal, la más cruel que la Argentina había tenido. Pero marcó eso otra cosa. Marcó el fin de una cultura ciudadana. De una cultura ciudadana que había sido permeable a los golpes de Estado. Que había creído que con los golpes de Estado se solucionaban aquellos males que producían los gobiernos democráticos. Pero aún los malos gobiernos democráticos, como había sido el de María Estera Martínez de Perón. Recordar aquel momento tiene enorme significación en el presente. Tiene una vigencia aquel momento que es increíble. Es impresionante y es absolutamente necesaria. ¿Qué ha pasado en estos 35 años? Han pasado cosas buenas. Se ha juzgado a las juntas militares. Se han llevado adelante juicios contra violaciones a los derechos humanos que nunca habían ocurrido en Argentina. Ni tampoco en esta dimensión ocurrieron en ningún país de América Latina. Desde ese punto de vista, el gobierno de Alfonsín fue absolutamente fundacional, único y épico. Porque el gobierno de Alfonsín estuvo solo políticamente cuando debió enfrentar eso. El peronismo de aquella vez, de aquel tiempo, pregonaba la autoamnistía. Ahora, es importante recordarlo, no como elemento de objeciones vanas, sino como elemento de descripción histórica. Para que nos demos cuenta lo que significó, insisto otra vez con la palabra, la decisión que tuvo Alfonsín en soledad prácticamente desde el punto de vista político de enfrentar aquel desafío. En estos 35 años, se consolidó la cultura democrática. Es decir, hemos tenido crisis, muchas, muchas. La del 2001, la más grave. Sin embargo, la ciudadanía, aún en su protesta más dura, aquella del que se vayan todos, validó el sistema. Nadie pensó que las soluciones iban a venir por fuera del sistema democrático. Y este es un logro importante de nosotros como ciudadanos. La Argentina, por supuesto, ganó otro respeto como consecuencia de este apoyo a la democracia como sistema institucional, como cultura de vida. Pero, claro, están los debe. Los debe, las deudas, no son de la democracia. Las deudas son de las dirigencias y también, por supuesto, en algunos casos de la ciudadanía. No porque todos tengamos responsabilidades iguales. No es así. Las dirigencias políticas tienen las máximas. Después están las otras. Las sindicales, las empresariales, las corporativas, que las tienen. ¿Por qué es importante recordar aquella iniciación, aquella plaza de aquel sábado del 10 de diciembre? Por muchas cosas. Primero hay que destacar el por qué Alfonsín eligió el 10 de diciembre. Pudo haber sido el 11, pudo haber sido el 8, pudo haber sido el 7. Este, Alfonsín eligió el 10 de diciembre. Es el día en el cual se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo un símbolo que muchos no conocen, otros olvidaron y algunos terceros siempre ignoraron. El elemento, además, para destacar de aquella plaza, es que en aquella plaza estábamos todos. Era la plaza de unos y de otros. Era la plaza de los que habían ganado la elección y de los que no la habían ganado. Pero no era la plaza de ningún perdedor. Era la plaza en la cual se sintetizaba la esencia de la democracia. La mancomunión de la ciudadanía. Y eso fue claramente estimulado, propuesto, enunciado, sostenido por el doctor Alfonsín. Alfonsín tuvo un gesto en aquel tiempo histórico, demostrativo, de llevar adelante en los hechos eso que había enunciado. Es decir, la plaza no tuvo solo valor porque estuviéramos todos juntos. Alfonsín a eso le dio un agregado institucional potente y poderoso, a través de un gesto único. ofrecerle a Ítalo Argentino Luder, el hombre a quien él había derrotado, el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un cargo casi vitalicio de enorme poder. Es algo que en la historia argentina solamente había ocurrido una vez. Y en una etapa fundacional, cuando Bartolomé Mitre asumió la presidencia de lo que sí en aquella época fue la República Argentina. Porque hasta antes de Mitre, Urquiza y Derqui habían presidido la Confederación Argentina. De todo aquello, de aquella plaza de unos y otros, hoy queda poco. Hoy estamos en una Argentina de unos u otros. Por eso es importante recordar aquella fecha. Porque tenemos que reganar ese espíritu. La democracia se hace entre unos y otros. Cuando lo reganemos, habremos recobrado el espíritu de aquella democracia que es el que nos va a llevar al país mejor. Que desesperadamente soñamos y necesitamos.